¿Cuándo conocí a José Pedro Barrán? Nació en Fraiventos el 26 de febrero de 1934. Su infancia transcurrió en una estancia rural en Paysandú, donde vivió hasta los 8 años cuando se mudó con su familia a Montevideo. Entre 1960 y 1964 trabajó con el historiador Juan Pibel de Boto, director del Museo Histórico Nacional, y junto a Benjamín Nahum, relevando documentos de la historia económica de los siglos XVIII y XIX preservados en el Archivo General de la Nación. Barrán y Nahum publicaron su primera obra conjunta, Bases económicas de la Revolución Artiguista, en 1964. Después siguieron obras que renovaron la historia rural y los estudios sobre el reformismo de José Valle y Ordoñez. Sentíamos bastante aislados en este contexto de dictadura. Queríamos tener vínculos con algún historiador que estuviera trabajando y sabíamos que Barrán estaba trabajando en su casa, entonces logramos que nos recibiera en su casa una vez a la semana y nos hablaba sobre el libro que estaba haciendo en ese momento, que era el primer tomo de Valle de los Estancieros y el Imperio Británico, en Uruguay de los Novecientos. Era una pluma extraordinaria, muy, muy bella, muy cuidada. Él corregía muchísimo sus textos. También corregía los textos de los demás. Me enseñó una y otra vez que escribir es corregir. Pero encontrar con la historia uruguaya era un shock. Y un shock en que él, que fue además una de las personas más generosas que yo he encontrado en la vida, me tomó casi en sus brazos para educarme sobre las fuentes, sobre las instituciones y sobre la manera en que hay que hacer la investigación histórica en Europa. A fines de los 60, conoció a Alicia Casas en el Departamento de Investigaciones de la Biblioteca Nacional, con quien se casó y tuvieron a su hijo Pedro. Y allí fue donde conocimos. Ellos, él y Naú, iban, eran, tenían como empleados. Porque ellos llegaban a la una de la tarde y estaban los dos trabajando en la mano de la vida. La dictadura lo destituyó de todos sus cargos públicos en 1978. Con la restauración de la democracia en 1985, se incorporó a la entonces Facultad de Humanidades y Ciencias, donde dirigió el Departamento de Historia del Uruguay hasta 2005. En ese sentido, uno podría, como reflexión, decir, bueno, para no ser un maestro, un maestro, digamos, como estudiador, como docente, pero también en su actividad pública y privada, en el sentido de que la asumió con una responsabilidad total. José Pedro Barrán formó generaciones de historiadores. En mi caso particular, significó dedicarme a la historia del Uruguay. En un momento, cuando vio que nosotros estábamos medio apuraditas y habíamos resuelto la cuestión como para salir del paso, bueno, nos puso un cartelito, que era algo así como un decálogo del buen investigador, ¿no? Y, o sea, bueno, un buen investigador tiene que tener paciencia. Y me pasa todavía que hay cosas que pienso que diría Barrán. Su larga trayectoria fue reconocida por la Universidad de la República con un doctorado honoris causa en 2007 y por el Ministerio de Educación y Cultura con el Gran Premio a la Labor Intelectual otorgado en 2009. Yo siento una profunda santifacción ante la idea de que él llega tarde a la universidad, no es un hombre venido de la universidad. ¿Y vos? Poco menos que aprendí a caminar en la universidad. Él llega siendo ya un gran maestro. Se incorpora, le da una riqueza enorme y encuentra la felicidad. Qué bueno eso, ¿no? Qué orgullo para la universidad. José Pedro Barrán Montaldo fue un querido profesor y reconocido historiador que abrió nuevos campos de estudio en el país y que llevó el conocimiento histórico a amplios sectores más allá de la academia.